La sexta competencia del premio Alberto Matos sale decididamente a hacer la delantera por el centro de la pista, el competidor número ocho, Sereno Fan. Tercero ubicación, segunda ubicación más adentro, el competidor número dos merecido, tercera ubicación por el exterior de la pista, corre el participante, el número nueve, New Strike, últimos trescientos cincuenta metros para el disco, la delantera lo hace el competidor de la pista, el competidor número dos merecido, segunda ubicación por el centro de la pista, el participante número seis, Gran Jade con medio cuerpo de ventaja, últimos cien metros para el disco, el seis, Gran Jade, medio cuerpo de ventaja, solo el número dos merecido que va en busca el puntero, gana el dos merecido, segundo el seis, Gran Jade. Cruzaron el disco. 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 Gracias por ver el video.